Vuelta Señores, definitivamente la alegría se siente La alegría de un pueblo que canta Un pueblo alegre Un pueblo lleno de energía positiva Lleno de entusiasmo Eso somos nosotros, los dominicanos ¡Dale valor, chicos! ¡Vamos en Navidad! ¡Felicidades para todo el mundo! ¡Lleva! ¡Ábreme la puerta, bella! ¡Que tenga un frío acurrujame! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eso! ¡A ritmo de sabor navideño seguimos en Rankeado TV! Disfrutando de la mejor Navidad Disfrutando de este espacio Que te traemos tarde tras tarde Para que te quedes pegadito, sintonizadito, atrapado A través de Luna TV, Canal 53 Seguimos en el coro, el coro, el coro navideño Date tu Gitano 18 Así que ya sabes, estas Navidades se disfrutan mucho mejor En coro, el verdadero coro navideño De Gitano 18 Yo quiero saber, yo quiero saber Yo quiero saber Y pregunto a mi staff, al equipo de Rankeado TV ¿Dónde está mi compañera Maggi Rodríguez? ¿Dónde anda? Bueno, Maggi está de rumba, mi amor Maggi ya empezó el coro navideño Con Gitano 18 Maggi, pero invítame, por favor Ven, amor, estás invitada, vamos Gracias, qué rico, señores, el mejor coro La mejor Navidad se disfruta Haciendo un excelente coro navideño Con Gitano 18 Salud, Maggi Salud, mi amor Ay, Dios mío La Navidad se enciende en Rankeado TV Aquí todo el mundo está que goza Empezamos la rumba y de la grande Así es, todo el motivo para que no disfrutes en familia Para que no disfrutes con los amigos Así que ya sabes, el mejor coro se hace con Gitano 18 Definitivamente, una excelente bebida para disfrutarla en familia Disfrutar con los amigos, Maggi Claro que sí Con el coro de la universidad, el coro del trabajo No hay para nadie Con todas sus amistades, señores Esto queda bien con todo Hasta con su cenita del día 24 Que no se lo pueden perder Acompáñalo con Gitano 18 Ay, Dios mío Aquí están los muchachos Muchachos, para ustedes Ay, tranquilo Que vamos a seguir Una vez terminemos nuestro espacio Vamos a seguir con este coro navideño Porque la Navidad se vive mucho mejor Como dice Fernandito Villalona Pero en Rankeado TV Claro que sí Y yo creo que no tienen envidia Pero envidia de la buena Porque yo sé que están locos por venir Y coger su vasito de Gitano Para tomarse su traguito Pero iniciamos la rumba nosotras Después nosotros le damos Maggi, hablando un poquito de todo un poco Excelente la presentación del artista invitado Que tuvimos en la tarde de hoy Y ustedes saben, tanto acá en el estudio Como nuestros televidentes Que Rankeado TV se creó Dando la iniciativa para apoyar a nuestros talentos Los talentos, nuevos talentos Le abrimos esta plataforma Abrimos nuestras puertas Para que puedan venir y exponer sus temas musicales Claro que sí Muchos lo hacen con su esfuerzo y su talento Sabiendo, confiando en ellos mismos Porque como dijo una palabra el chico ahorita A costillas récord Muchos no inician con ese apoyo de un manager Pero es tanto el deseo que ellos sienten Que dicen, no, yo voy a hacer mi talento Yo voy a grabar y yo voy a hacerlo Así es, nos alegra muchísimo Y ya saben, no solamente el movimiento urbano Sino también los diferentes movimientos La Plataforma está disponible Para que ustedes vengan Y la gente lo conozca El público lo conozca Porque recuerden que somos televisión nacional No hay para nadie Esto es Rankeado TV Oye, pero yo tengo una felicidad Hoy es martes Hoy es martes, no es viernes Es martes y mire como iniciamos Martes de Gitano 18 El Bonche, el Bonche inicia aquí Las navidades inician acá con Gitano 18 En coro, el puro Bonche Yo creo que los muchachos de Control Master Están locos por dejar de venir Pero no se preocupen que le llevamos su trajito en breve A su tiempo muchachos Quietos, con calma Por ahí vemos a nuestro gran amigo y colega Parte del staff A quien quiero muchísimo El Isaú, mi amor Hay para ti corazón El coro de Luna TV Va a disfrutar Inmediatamente terminemos Nuestro espacio Rankeado TV Vamos a disfrutar En coro navideño Con Gitano 18 Señores, ya prácticamente estamos llegando a la parte final Ay, no me digas eso Dios, no quiero, no quiero, no quiero, no lo digas Está prohibido decirlo, eh Pero tengo que decirlo, tengo que decirlo Magis Definitivamente ya hemos llegado Hemos culminado Estos 60 minutos Los mejores 60 minutos Los mejores 60 minutos que yo sé que ustedes en casita han disfrutado Se han divertido porque eso es lo que queremos Llevar hasta sus hogares Un sano entretenimiento Un sano entretenimiento Sana diversión Tarde tras tarde A ustedes que Dios los bendiga A cada uno de los hogares De mi país A cada uno De mis villanos y mis villanas De los diferentes sectores De Santiago También los diferentes sectores De República Dominicana Mi gente de la capital De Moca, Tenares La gente de San Francisco Ay, no, ay, no, ay, no Yo no bebo, mentira Yo lo que hago es coro con Gitano 18 Señores, lamentablemente El contenido especial preparado para ustedes el día de hoy Ha llegado a su fin Y lamentablemente también, como te dije No quería decirlo Pero Llegamos al final de su programa Rankeao TV Por Luna, Canal 53 Así es, a todos ustedes Gracias por estar en sintonía Mañana nuevamente Tenemos un compromiso Ustedes y yo Nuevamente 5 a 6 de la tarde Los espero ¡Feliz resto de la tarde! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Finaliza el programa que revoluciona tus tardes ¡Rankeao TV! Entrevistas, cine, música, artistas, curiosidades, talentos, actividades fin de semana Top 5 Top 5 Videos, salud, parándula, moda y más ¡Rankeao TV! ¡Rankeao TV! ¡La creación perfecta! ¡Hasta la próxima!